muy buena gente como andan les habla el japo y estamos con un vídeo de huma musumé había subido antes si alguno lo vio disculpe no se subió el audio una falla y les quiero contar cómo conseguir la especial wick nueva que es gratis y lo pueden hacer con cualquier caballo para el que no conoce la especial wick nueva es como la especial wick pero con otro trajecito a ver si se los puedo mostrar tiene otro traje diferente y otra especial diferente pero está buena porque es gratis esta que está acá esta es la especial wick normal esta es la nueva está solo en este evento aprovechenla a sacar y van a ver que es la que tiene este traje que están viendo acá esta es la versión nueva pasos importantes a tener en cuenta para sacar la especial wick primero necesitan tener o un amigo que tenga la carta que voy a mostrar o ustedes tener la carta al máximo nivel o sea que sea nivel 50 que es la siguiente voy a ir a frente y se los voy a mostrar para que no sepa buscar amigos se busca acá en no se sume acá buscan el amigo y fíjense que tenga esta carta está acá esta carta que sean las seis a nivel 50 esta cartita porque la van a tener que usar para entrenar un caballo que ustedes quieran no importa cuál y ese caballo tiene que heredar una técnica que ahora les voy a mostrar cuál es que la van a tener que usar en el evento nuevo este que tenemos ahora que es en la parte de la historia nueva más que el evento yo se lo hice heredar a mi mariano topugal por eso puede ser cualquier caballo no necesita ser uno en específico esta mañana que está acá consejo que sea un caballo de carrera larga porque esa carrera justo pide un caballo carrera larga yo aplique eso si ustedes se fijan mariano o hereda esta habilidad que es la que da esa carta si ustedes pueden ver en carta acá la tengo en tomada prestada de un amigo esta carta tienen que completarla al máximo y obtener este skill como se utiliza esa carta bueno pongan a entrenar un caballo les voy a mostrar rápido dejé uno ahí medio preparadito ustedes lo ponen a entrenar a su caballo y logran que la carta esta que la llevan al máximo y para utilizarla tienen que ir acá donde es para salir y acá aparece la carta tienen que completar todos estos eventos o sea un dos tres cuatro cinco seis y se habilita el séptimo y este es el que le da la especial te tocan acá van haciendo cada evento un ejemplo a medida que lo van haciendo se va a ir descontando se va a aparecer como ya completo no lo tienen que volver a hacer hace todo el evento consiguen la especial y terminan de entrenar al caballo cual yo no lo voy a hacer para no ser un vídeo de diez horas o un vídeo largo y terminan ahí con él con el caballo ya entrenado o caballo entrenado como le quieran decir para más placer y con la habilidad esa o sea tienen que comprar esa habilidad no se olviden una vez que compran cómo comprar la habilidad por si alguien no lo sabe ahora se lo voy a mostrar fácil en que termino porque justo estaba el cambio de evento esto no va a demorar mucho es un cachitín y ya cortamos esta parte ahí está ven todas las veces que a mí me parezca un evento va a aparecer esa carta support que es una carta de soporte gastar parece la carta y yo usé ésta ya me la puso en rojo y quedan estas tres al hacer estas tres se habilita esta hagan esa última y van a la parte de skills que es acá y acá va a aparecer ese skill por alguna parte de acá para ese skill que lo tienen que comprar y terminan de entrenar el caballo y hacer todo esto una vez que tienen ya el caballo entrenado con el skill segundo paso y muy importante empezar a hacer el modo historia nuevo van a la parte de la historia van a la parte donde dice main story y el nuevo evento de spechan que está acá este evento van a empezar haciendo esto van a empezar haciendo esto esta carrera acá 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 y van a llegar a esta carrera que tiene un 7r acá para que se den cuenta porque es de 5 6 7r esta carrera les va a decir bueno elijan un caballo que ustedes quieran para darle un bono a spe y ese bono que ustedes le tienen que dar a spe ustedes van a correr con spe es el que tenga esa habilidad o sea que si yo entrené a mariano con esta habilidad es porque acá tengo que seleccionar a mariano topper y darle esa habilidad y ahí va a iniciar es que va a heredar lo que yo le dé o sea va a heredar esa habilidad y va a correr la carrera yo no le voy a mostrar carrera porque es un spoiler y esta carrera está muy buena y no se las quiero mostrar pero sepan lo que está muy bueno a ver si puedo volver para atrás aunque creo que no al sumo pondré pausa y seguiré sin esto ahí está voy para atrás una vez que ganan esta carrera se habilita el número 22 que no está habilitado no puedo decir si es el 22 o el 23 uno de estos dos no está habilitado y ahí recién obtienen a la spe nueva que está a mi izquierda para que vean que no es la misma spe les voy a mostrar un poquito la animación rápido para que lo puedan ver la tengamos hágalo porque es gratis con cualquier caballo no necesita nada no hay nada requerimientos más que eso que estoy diciendo yo no existe ningún otro requerimiento que impida tenerlo tienen que ganar la carrera si o si y darle esa habilidad y nada más entonces con eso ya no no van a tener problemas les voy a mostrar a ver si puedo pero que se escuche el audio bueno anterior lo grabé pero no salió con audio hay que ver la nueva spe es gratis y aprovechenlo no lo pierdan pues está durante este evento no sé hasta cuándo pero no pierdan así que aprovechen sáquenla y ganen su 13 estrellas gratis no hay nada más que eso eso son todos los reinvimientos que tienen que cumplir para obtener esta spe haganlo van a ver un vídeo muy bueno y una escena muy buena estaba muy bueno lo que hicieron y después bueno al terminar el evento les regala una canción obviamente terminó toda la historia siempre una canción que en este caso la canción es ya paso se las adelanto por si uno quiere saber cuál es la canción que está al lado de suzuka la de esa que está ahí beyond the future hermoso esta es la nueva canción que van a tener una vez terminada el evento así que bueno espero que les hayan gustado dudas en los comentarios y háganlo no se pierdan en este caballo gratis que les puede servir se despide el japo den like suscribirse y compartir hasta la próxima bye bye